Bueno, 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 a ver por dónde empiezo, que he desaparecido sin deciros nada y bueno, pues no sé por dónde empezar. A ver, he tenido mucho trabajo, ¿vale? Me he ido al campo a vivir, he venido por trabajo, he estado aquí muchos meses y bueno, pues como comprenderéis, he tenido mucho trabajo, ¿vale? Y aparte, pues también he estado guiando bastante. Recuerda que si quieres que sea tu guía gastronómico y tu guía en Japón, pues puedes contactarme por mensaje privado en Instagram o en cualquiera de mis redes y yo te podré guiar, ¿vale? He tenido mucho trabajo de guía últimamente también y como comprenderéis, cocinero, bueno, guía gastronómico, entre otros trabajos que yo hago y otras cosas a las que me dedico, pues la verdad es que no he tenido tiempo para grabar el podcast, que me encanta, de verdad. Pero tranquilos porque empezamos nueva temporada de podcast, ¿vale? Se vienen cosas muy buenas y muy bonitas. Así que empiezo este podcast pidiendo disculpas si alguno quería escuchar más mi voz y mis podcasts porque no he tenido tiempo, estoy muy liado, ¿vale? Y lo segundo, deciros que estoy en más proyectos ahora mismo, viajando por Japón, pero de eso hablaremos en otro podcast, ¿vale? Al igual que hablaremos en otro podcast de cómo es la vida en el campo de Japón, que también tiene sus curiosidades, ¿vale? En fin, en esta temporada se vienen podcasts muy buenos, ¿vale? Los tengo preparados, hay entrevistas, hay charlas, ¿vale? Y se vienen cosas muy chulas y podcasts pues un poquito más diferentes de lo que os tengo acostumbrado, pero sin perder mi esencia, ¿vale? Así que bueno, ¡vamos allá! ¡Bienvenidos a todos a un episodio más de Takoyaki Podcast Desde la tierra de los mochis, Japón Quiero mandarte un caluroso abrazo Soy Chema, más conocido como cocinero en Japón en redes Este podcast va dirigido a todas aquellas personas amantes de Japón, su cultura, su historia y su gastronomía Si tú eres de esas personas, este es tu sitio Y déjame recordarte que si te gusta la cocina japonesa Ya puedes reservar mi libro de cocina fusión y gastronomía japonesa al pie del fogón en Japón Antes de empezar con el podcast, déjame recordarte que puedes encontrarme como Cocinero en Japón en Instagram, TikTok o YouTube Yo soy Chema Mínasán, connichiwa Chema deés Espein no extrema dura de huma reta Espein no chef dés Espein no chef de la España Y yo la tengo que ver este video Y te lo que me gustan Gracias por ver este video Y te lo que te preocupes Gracias por favor Y te lo que te preocupes en la aventura de escribir un libro. El libro trata de cocina fusión. Todo esto empezó en mi casa cuando yo me vi en la situación de que me faltaban los alimentos de mi país. Entonces lo que hice fue sustituirlos por alimentos japoneses con un sabor parecido y ahí empezó todo. Empezaron a llegarme ideas locas por la cabeza de cocina fusión y digo, esto lo tengo que hacer. El libro también recoge cuestiones gastronómicas de Japón. Tengo hecho un calendario donde salen mes por mes las festividades de Japón, todo lo que se hace cada mes en Japón y todo lo que se come en Japón. También pongo información sobre los productos de Japón que no son conocidos más allá del turismo. En el libro también aparecerán recetas japonesas. Esas recetas japonesas no vienen solas, vienen con su historia detrás. ¿De dónde viene la receta? Y os sorprendería que muchas de las recetas que parecen ser japonesas, muchas vienen, por ejemplo, de España. Y ya para acabar, desde aquí, desde mi trabajo, desde la cocina, deciros que este libro también tiene la intención de aportar un granito de arena a la comunidad hispana. La información que hay sobre Japón, sobre la gastronomía japonesa y la cultura, en comparación con el habla inglesa, es poca y sesgada. Bueno, 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 os tengo una maravillosa noticia, y es que después de tanto tiempo investigando, traduciendo, escribiendo, trabajando, cocinando, por fin, por fin, por fin, ya está a la venta mi libro de cocina fusión y gastronomía japonesa al pie del fogón en Japón. Por fin, por fin, por fin, no sabéis el trabajo que ha costado este libro. Vamos a hablar un poquito de qué trata mi libro, qué es lo que vais a encontrar en él, y os voy a hacer un pequeño spoiler, os voy a contar historias que hay dentro de mi libro, para que os entre ahí las ganas de leer más y más y más, porque la verdad es que es maravilloso. Bueno, vamos a comenzar cómo surgió la idea de escribir este libro, porque es muy curioso. Yo la verdad es que no pensé en escribir un libro, bueno, alguna vez pensé, ojalá alguna vez escriba un libro, pero digo, si escribo un libro seguramente sea de recetas, ¿por qué? Porque soy cocinero, ¿no? Pero resulta que nada más llegar a Japón a los pocos meses, pues es verdad que yo no podía comer muchas cosas de aquí, de Japón. Bueno, sí podía comer mucho, pero había algunos sabores que me resistía, y la comida japonesa me parecía, pues, que tenía poco sabor, o que le faltaba sal, ¿no? Bastante sosa. ¿Qué hice yo? Pues nada, digo, pues nada, pues si tan difícil es esto de comer en Japón, pues vamos a hacer cocina española en Japón. ¿Y qué pasó? Pues nada, que no encontraba las cosas para cocinar cocina española. Entonces, con lo que tenía a mi alrededor, tenía que cocinar platos españoles, y resulta que lo que salió de ahí fue una fusión, una fusión muy natural, ya que fue más bien por necesidad, ¿no? No fue porque yo quise hacer una fusión. La necesidad me llevó a crear estos platos. Bueno, pues como no fue solo uno, ni dos, ni tres, sino que iba acumulando bastantes recetas nuevas que iba haciendo, y ya luego, aparte, yo le metía creatividad y empezaba a jugar con sabores y tal, pues digo, hostia, pues estas recetas son la hostia, ¿no? No las puedo dejar aquí y ya está. Digo, esto se lo tengo que enseñar a más gente. Se lo di a probar a varias gente, a japoneses, amigos y tal, y me dijeron, wow, eso está increíble, esto tienes que venderlo, esto tienes que... Digo, claro, digo, un restaurante no voy a montar ahora, ¿no? Porque cuesta mucho dinero en Japón. Y digo, bueno, pues al final haré un libro de recetas, fusión de la cocina española y japonesa. Luego de esas que ya tenía escrito varias recetas, tenía que encontrar, pues, una editorial. Pero eso me costó mucho trabajo, así que pasaron los meses y al final me contestó la editorial que funciona por crowdfunding que se llama libros.com. Es decir, si tú tienes una idea de un libro o tienes un libro empezado o medio escrito, tú lo llevas a esta editorial que funciona por crowdfunding, ellos te preparan el crowdfunding, lo promocionan y la gente te da el dinero, te apoya el proyecto y se empieza a crear el libro, ¿no? Pues eso fue lo que hice yo y para mi suerte no me esperaba que me aceptaran mi proyecto y me lo aceptaron. Hicimos la campaña de crowdfunding, sacamos el dinero y comenzamos a crear el libro. Yo digo, vamos a ver, tengo la oportunidad de escribir un libro de cocina fusión, de mi cocina. Está muy bien enseñar mi cocina al mundo, pero también tengo la oportunidad de enseñar el verdadero Japón, la verdadera cocina japonesa, la verdadera gastronomía japonesa a través de este libro. Dije yo, voy a aprovechar que voy a publicar un libro y a escribir un libro para hacer un libro único, para hacer un libro que nadie haya hecho, un libro que hasta ahora no exista. Y aquí lo tenemos, por fin existe. Y es que resulta, la motivación mía para escribir este libro fue que en comparación con el idioma inglés, ¿vale? O con otras lenguas, en el idioma español todo lo que se refiere a Japón, a su cocina, a su historia y tal, la información que tenemos es mala y sesgada, es decir, que es una información malísima, ¿vale? Entonces lo que yo quería hacer con este libro y lo que he hecho es aportar a la comunidad hispana mi granito de arena sobre la información de Japón en el idioma español. Entonces dije, vamos a crear un libro que hable de cocina fusión, de cocina japonesa, de gastronomía japonesa, que sea una guía de productos japoneses, que sea un libro que recoja todo lo que a mí me gusta. Y en este libro yo hablo de Japón, pero yo hablo de todo lo relacionado de Japón a través de la gastronomía. Yo te hablo de historia, pero te hablo de historia a través de la gastronomía, ¿vale? Porque es que no se puede entender una cultura sin saber lo que comen, sin su gastronomía. Porque en todos sitios, como sabemos, cuando hay reuniones importantes hay que hacer una cena, ¿vale? Pero en Semana Santa se comen huesillos de santo, se comen torrijas, ¿por qué? Todo tiene una explicación, ¿verdad? En las navidades todos nos reunimos para comer. Quiero decir, la cultura está súper relacionada con la cocina y con la gastronomía. Por eso yo, en vez de contarte una historia aburrida, decidí contarte todo desde el punto de vista de la gastronomía, que es mucho más divertido y mucho más ameno. Así que os voy a resumir un poco de qué trata el libro. Bien, pues mi libro tiene emociones, porque es que recoge mi shock cultural aquí en Japón, ¿vale? O sea, el libro tiene emociones, tanto buenas como malas, hasta tiene emociones de entendimiento, es decir, ya de comprensión de la cultura, ¿no? Y es que os puede resultar hasta gracioso el libro, porque resulta que sí que lo usé como catarsis de mi shock cultural, ¿vale? Porque cuando yo trabajaba en un restaurante español, en Japón, hacían unos genocidios a nuestra gastronomía y a nuestra cocina que si ya como español enfadan, imaginaros lo que puede enfadar llegando a ser un cocinero español. Y entonces, claro, que a la tortilla le echen patata cocida en vez de freírla y lo mezclen con huevo o que la paella que te hagan le llamen paella y no es arroz ni con cosas, eso yo no sé ni lo que es, pues como comprenderéis todas esas cosas, las recogí en el libro y quizás no hay las expresiones tan normales que podéis encontrar en un libro normal, sino que aquí hay expresiones como, no sé, palabras malsonantes, etcétera, etcétera, ¿no? La riqueza de mi libro es que está escrito por una persona que vive en Japón y la mayoría de libros que podemos encontrar en el mercado son libros que están escritos por gente que viene de turista varios meses y se vuelve a ir o son traducidos del inglés o son traducidos del japonés pero nunca han sido contados por personas que viven, trabajan y, ¿cómo decirlo? Están en Japón, ¿vale? ¿Por qué hago énfasis en esto? Básicamente porque cuando tú vives en Japón te das cuenta de cosas que si vienes de turista por muchos meses que vengas no te vas a dar cuenta nunca porque no están viviendo aquí, no están viviendo la auténtica realidad del país. Y es que fijaros, yo llevo cuatro años y picos en Japón. Un año entero me lo tiré investigando sobre la cultura japonesa, sobre la gastronomía, sobre la cocina... Otro año me los pasé entero escribiendo. Yo iba viviendo las temporadas, las estaciones, los meses y a la vez iba escribiendo todo lo que iba viviendo, todo lo que se hacía en cada mes, todo lo que se comía en cada mes, todo lo que era típico, todo lo que... O sea, así. Y claro, ¿qué pasa? Que en mi libro hay una guía de productos. Yo te explico, por ejemplo, qué es el fukinoto. Pues el fukinoto es una especie de coliflor amarga, una flor, ¿vale? Que se parece a la coliflor, que es amarga y que se come en tempura y que es muy típica. Pues esta planta o flor no la conocen a veces ni los propios japoneses. O sea, que fíjate lo que yo te estoy enseñando, que no está en ningún otro libro. Luego hay un calendario, porque como sabéis, yo he ido viviendo estaciones por estaciones, día por día, mes por mes... Y hay un calendario con todas las festividades, con todo lo que se come en Japón y todos los eventos. O sea, que es que fíjate qué información más valiosa. Coño, y fíjate qué valiosa que tú te traes mi libro a Japón y yo qué sé, vienes en enero, abres el calendario, vas a enero, a ver qué se hace enero. Esto, 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 los shogatsu, que si se come tanto, qué sé, cuál... Coño, y ya lo tienes. Pues es una información súper valiosa. Vais a tener recetas auténticas japonesas. ¿Vale? O sea, que con este libro te puedes montar, si quieres, un restaurante, puedes aprender auténtica cocina japonesa y si no encuentras algún ingrediente, te enseño cómo conseguirlo o cómo sustituirlo. Pero no solo se queda aquí. Es que resulta que esas recetas no vienen solas. No, no, no. Es que esas recetas vienen con su historia. Porque yo siempre digo que si tú no sabes de dónde viene el plato, no vas a entender, ¿vale? Al 100% cómo cocinarlo. Por ejemplo, yo te digo que la receta del melon pan. Pero yo no te digo 50 gramos de tal, 100 de aquello. Y luego bate. Y luego, no, no. Yo uso, mira, un vaso, una taza, una cucharita. Pero yo te acompaño la receta de una historia. Por ejemplo, el castela, el famoso bizcocho japonés. Pues resulta que yo te cuento la historia antes de empezar con la receta. Resulta que el bizcocho castela japonés es un bizcocho español. Y te sorprenderá que mucha de la comida que parece ser japonesa en verdad viene de fuera. Lo único que han hecho los japoneses es adaptarla a su estilo de comer y al estilo japonés. Y nosotros creemos que eso es japonés. Y resulta que no, ¿vale? O sea que eso lo vais a encontrar en mi libro y en mis recetas. Aparte yo en mi libro te cojo de la mano y te digo, ven, que te voy a enseñar Japón. Como si fueras mi amigo, yo estoy acompañando al lector continuamente en el viaje de lo que significa Japón, su cultura y su gastronomía. Pero no te creas que esto se queda aquí. No, el libro también tiene recetas de cocina fusión entre la cocina japonesa y la cocina española. Pero es que además yo digo, cuando hablamos de fusión la gente sabe de lo que hablamos o tiene una idea vaga. Lo que hago también es hacer una redefinición del concepto fusión y dividir el concepto en dos. Cocina fusión natural y forzada. Para que comprendáis un poquito también mi cocina, ¿no? Mirad, el libro recoge también cómo entender el paladar japonés que es muy difícil. O sea que hasta el libro te puedes ayudar a cómo vender productos en Japón. Porque ellos tiran mucho de tópicos. Francia, pan, baguette y queso y vino. España, paella, sangría, toro. O sea, eso es muy... Quiero decir, el libro hasta te puede ayudar a introducirte como empresario en el mercado japonés. Y bueno, respecto a la cocina fusión que vamos a encontrar es muy difícil. ¿Vamos a tener que tener un laboratorio en casa para hacerlas? No, no, no. Mira, yo todas las recetas las he hecho en mi casa en un avitro. A veces me he tenido que usar un camping gas, pero no pasa nada. Quiero decir, yo no tengo un laboratorio en casa. Todas las recetas fusión son hechas mezclando o fusionando la cocina tradicional japonesa con la tradicional española. Con lo cual, obtenemos un plato quizás visualmente japonés, pero con sabor 100% español. Eso es un arte. ¿Vale? Os voy a hacer un poquito un spoiler de mi libro para que lo queráis comprar y leer. ¿Vale? Así que vamos allá. Bien, vamos allá. Pues mirad, aquí en un apartado que lo he llamado cocina, gastronomía y cómo entender la sociedad japonesa, hay un término que pone Izakaya. ¿Vale? Voy a leer literal. Si analizamos los kanjis de Izakaya, significa literalmente lugar donde beber sake. Lo podríamos traducir como, pues, taberna. De hecho, yo lo traduzco como taberna japonesa. En estos lugares nos encontramos todo tipo de alcoholes japoneses llamados Nihonshu. El alcohol japonés. Bueno, un poquito de introducción de lo que es el Izakaya. ¿Vale? Seguimos. Sigo pasando páginas, sigo pasando páginas. ¡Oh! Me topo con una especie de prostitución en Japón ¿Vale? Que está relacionado con la cocina y la gastronomía. Porque no hablamos de cosas que no estén relacionadas con la cocina y la gastronomía. ¿Vale? Así que mirad, Kyabakura y Snakbar son locales donde se sirve alcohol y o Tentempies donde por hablar con una chica o chico con un rango de belleza bastante alto donde durante una hora te cobrarán entre 50 y 200 euros por hablar con ellos. Eso ya depende de lo guapo o lo guapa que sea la chica. ¿Cómo os quedáis? Venga, vamos para por el siguiente. Este es muy interesante. Las cafeterías serán tus bibliotecas en Japón. Sí, como lo has leído, en Japón las cafeterías son un lugar de estudio habitual y para teletrabajar. Y es que a pesar de que sí que existen muchas bibliotecas en Japón los japoneses prefieren estudiar en cafeterías acompañados de un café. Las cafeterías como Starbucks gozan de gran popularidad y podríamos decir que hay una en cada esquina como los mercadonas en España y los chinos. ¿Vale? Y es que esta cadena de cafeterías al contrario de lo que pasa en Europa están adaptadas al 100% para el estudio y es verdad mientras en Europa no pues tenemos Starbucks estilo chill out en Japón es más bien como una especie de biblioteca donde puedes beber café. ¿Y por qué los japoneses prefieren estudiar en cafeterías antes que en bibliotecas? Pues para esto yo hice una encuesta tuve que entrevistar a varios japoneses y preguntarle el por qué y esto lo podéis saber si compráis mi libro. Pero bueno os voy a hacer un pequeño expuesto. ¿Vale? Aquí tenemos una de las respuestas que me dio un japonés. ¿Es mejor tener un poco de ruido? Para concentrarte mejor. Venga os doy otra. En la cafetería podemos estudiar con los compañeros de clase sin embargo en las bibliotecas no se puede hablar y no podemos comentar y ayudarnos sobre los trabajos y ejercicios de clase. ¿Qué os parece? Curioso ¿verdad? Venga seguimos leyendo pequeños fragmentos de mi libro. Ahora nos vamos al apartado donde pone guía gastronómico de productos japoneses. ¿Vale? Seguimos para abajo y por ejemplo hablamos de muchos de los tipos de surimi que no solo hay uno. Hablamos de muchas especias que hay en Japón y por ejemplo a ver ¿qué os puedo comentar? Pues os puedo comentar Monaka. Monaka es un postre japonés relleno de anko superpuesto en dos obleas hechas a base de harina de arroz y en forma cuadrada. Bueno, leemos hasta ahí y nos vamos ya hasta el calendario. Febrero es un mes corto pero muy bonito. En este mes hablaremos de San Valentín japonés que ya sabéis que tenemos un podcast. De Setsubun, el Mame Maki y el Eho Maki y muchas cosas más. Seguimos por ejemplo en el mes de febrero podemos hablar del Setsubun que es una celebración japonesa que se celebra el día 3 de febrero y Setsubun significa separación de las estaciones. Está regido por el calendario lunar japonés y como dato curioso en el año 2021 fue la primera vez en 124 años que el Setsubun caía en el día 2 de febrero. Por ejemplo seguimos bajando por el calendario y nos vamos hasta verano. Uno de los meses más calurosos del verano japonés en especial por la humedad extrema con lo cual es un mes perfecto para visitar Okinawa y el resto de playas de Japón pero en mi opinión personal no recomendaría venir este mes completo a Japón porque hace mucha calor ¿vale? Pero sí os recomiendo venir más o menos a mitad de mes ya que está la fiesta del Obon ¿vale? de los Matsuris de los festivales de verano. Estoy leyendo pequeños párrafos que el libro tiene 440 páginas o sea que es que vais a flipar con toda la información que tiene mi libro. Nos vamos hasta Navidad y te explico por qué los japoneses se van al KFC en Navidad a comer pollo frito o sea espectacular que tengo un podcast de la Navidad en Japón te suelto muchas cosas también de estas es decir te estoy contando cosas que están en mis podcasts ¿vale? para que vayas luego y los escuches cómo es la Navidad en Japón pero te explico en mi libro por qué los japoneses van al KFC a comer pollo frito en Navidad y que no van con la familia ni nada es un evento seguimos nos vamos ya a la receta fusión y te voy a leer lo que pongo un poquito en la introducción y luego te voy a decir alguna que otra receta fusión ¿vale? has llegado a uno de los apartados que más tiempo me ha llevado a realizar y que tiene muchísima investigación detrás además el apartado del cual salió la idea de este proyecto y por el cual me decidí a escribirlo y al final ha desembocado en esta maravilla de libro super completo sobre la gastronomía de Japón estas recetas fusión usan el concepto Nihon no me kara que es mi cocina pero a la vez son recetas que puede hacer cualquiera persona en su casa las creé en la mía en una cocina pequeñísima de apenas un metro y encima con una vitrocerámica tuve incluso que comprarme un camping gas para tener que hacer alguna que otra receta porque la vitro en la vitro no salían no te preocupes si alguna receta no te sale aunque yo me he encargado de revisar que las recetas salen es decir he tenido que hacer muchas veces mis recetas para comprobar que lo que está escrito sale cuantas veces has cogido un libro de recetas y resulta que lo que hay escrito no sale pues yo me he encargado de que lo que he escrito sale vale si tuvieras como era mi libreta de ideas sobre la cocina fusión de este libro pensarías que escribí jeroglíficos o garabatos todo desordenado con miles de apuntes por las esquinas etc ya que cada vez que tenía una idea corría a escribirla para que no se me olvidara y cuando estaba fuera de casa lo que hacía era apuntarlo en el móvil bueno pues aquí tenemos el inicio de lo que es mi libro de las recetas de cocina fusión vale y por ejemplo te voy a decir una de las recetas yaki onigiri de paella o takoyaki de tortilla de patatas hasta ahí lo dejo si quieres más pues compra el libro vamos a ir directamente ya a las recetas que hay de cocina japonesa vale que son 100% auténticas y que he tenido que confirmar muchas de ellas con cocineros japoneses para que me enseñen la receta original o la que más se acerca al original vale entonces por ejemplo vamos a hablar ya de una receta que tenía ganas y por la cual estoy haciendo este podcast y es que vamos a hablar del bizcocho japonés castela o casutera pues aparte de la receta te pongo primero la historia así que vamos a ver un poquito de la historia del castera del bizcocho japonés el origen de este esponjoso y famoso bizcocho es el que voy a decir que viene de Portugal ya que los mercaderes portugueses aparte de comerciar con esclavas japonesas para usarlas como prostitutas también comerciaban con comida y uno de esos productos fue el pao de castela el bizcocho portugués vale pero realmente es un producto de Portugal vamos a investigar un poco pao de castela significa pan de castilla y todos sabemos donde está castilla ¿no? en España entonces ¿podríamos decir que es origen español? ¿cómo averigüe yo que el bizcocho japonés es español y que ni siquiera era portugués que era español muy fácil me fui a todos los idiomas aparte de investigar otras cosas me fui a cada idioma en Grecia por ejemplo el bizcocho se llama pan de España es decir pan de España te vas al idioma turco y se llama pan de España es decir pan de España te vas al italiano y se llama pan de España es decir pan de España ¿vale? y si te vas a muchos idiomas resulta que todos los idiomas lo llaman pan de España pero no es que solo eso es que el bizcocho es una receta que se creó en castilla ¿vale? o sea que esto es español ¿vale? ahora bien la variante del bizcocho español en Japón es muy distinta en cuanto a elaboración y presentación ¿vale? y es que los japoneses montan las claras y las yemas por separado y luego lo mezclan y eso lo que hace es que al hornear el bizcocho se quede muy esponjoso ¿vale? también suelen añadirle un aderezo ¿vale? un poco de sirope o miel y la típica presentación del castella suele ser horneado en un molde cuadrado es decir un bizcocho cuadrado con base de azúcar moreno y luego se sirve cortado en uno o dos centímetros el castella más popular y delicioso de Japón se encuentra en Nagasaki sí allí donde lanzaron las bombas y tiene sentido ya que ahí era donde comerciaban los portugueses y españoles y posteriormente los holandeses ¿no? y de hecho en Nagasaki es donde más católicos existen en Japón el bizcocho más rico de castera está en Nagasaki ya que es ahí donde se empezó a modificar y a convertirse en lo que es el castera hoy en día ¿no? en cómo se convirtió el bizcocho español en portugués y de portugués al bizcocho japonés pues lo encontramos en Nagasaki pues después de esta pequeña historia de el bizcocho castera que al final resulta que es un bizcocho español ya podéis haceros una idea del contenido que hay en mi libro es decir espectacular yo no sé qué pensáis así que nada vamos a despedir el podcast aquí yo sé que es un podcast un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados pero es que hay que darle promoción a mi libro porque me ha llevado mucho trabajo y es un libro que recoge mucha información que tiene mucha información que vale mucho la pena difundir porque como os digo es un libro que recoge vivencias sobre Japón y que es difícilmente cuestionable ya que son vivencias son experiencias y creo que eso es lo más bonito y bueno si te ha gustado este podcast pues dale 5 estrellas compártelo difúndelo se vienen cosas muy chulas se vienen podcasts donde vamos a hablar de cosas que le interesa a mucha gente por ejemplo como venir a vivir a Japón como es trabajar de cocinero en Japón haremos entrevistas con personas muy interesantes vale mi libro al pie del fogón en Japón lo puedes encontrar en libros.com tú pones libros.com en Google y a continuación pones al pie del fogón en Japón le das al botón de clic y te sale mi libro para reservarlo o comprarlo también lo puedes adquirir a través de librerías si lo pides y también a través de Amazon vale en Amazon estará en versión digital hasta lo que puedo saber pero seguramente que con el tiempo también estará en físico vale así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio ya nos sayonara bye bye hasta cuando no ¡Gracias!